La perfilación criminal y la psicología forense desde hace muchos años se han puesto en la tarea de explicar y descifrar lo que para nosotros es incomprensible a los ojos. Semillas del mal te lleva a un viaje profundo en el océano de la mente y el comportamiento criminal humanos, partiendo de los hechos reales más aberrantes y escalofriantes que explican la aparición de los factores criminógenos, la conducta y la psicología criminal. ¿De dónde surgen los comportamientos más reprochables de los seres humanos? ¿Tienen estos alguna relación con su proceso de formación? ¿Son estas personas resocializables? Cifras alarmantes, noticias que inundan el día a día con nuevos casos de violencia que preocupan a las instituciones de América Latina. De la mano de los mejores psicólogos forenses del continente, usted podrá descubrir cómo se germinan de manera silenciosa los comportamientos y la conducta de los homicidas y lo que hay detrás de la mente y en el comportamiento desde las etapas más tempranas del desarrollo humano. Tres temporadas y tres de los países con los índices más altos de homicidios de ultraviolencia en la región serán los escenarios perfectos para que nuestro equipo de investigación nos lleve a descubrir cómo los seres humanos pueden llegar a cometer un homicidio. Acompáñenos en esta serie documental para entender de las voces mismas de los asesinos que se encuentran recluidos en los centros carcelarios de la región por diferentes tipos de homicidios que han acabado de manera siniestra con las vidas de muchas personas.